Buenos días, me acabo de levantar pero estoy muy preocupada por mi negrito porque ayer le estaba revisando sus dientes y tiene las encías hinchadas y siento que tiene como un poquito de sangre y entonces ahorita lo voy a llevar al veterinario Uy mi amor, que tiene mi bebé, está malito de sus dientes, ahorita te vamos a llevar a que te curen Me metí a bañar porque ahorita va a venir mi mamá para acompañarme a llevar al veterinario el negrito porque es un veterinario muy bueno pero siempre tiene mucha gente entonces hay que esperar un rato ahí Voy a poner mi contorno de ojos, ya saben que uso lequils, cremita, esta es como una rutina de rapidito porque además ni voy a hacer mucho, más al ratito me voy al gimnasio y ya Cuando no quiero maquillarme mucho me pongo máscara pestañas café y me gusta esta de prosa, deja las pestañas bien, o sea no me las baja y tampoco se corre Y ya nada más por último voy a ponerme un poquito de rubor y los labios y estoy amando esta de las Lo-Fi de Urban Decay El tono es Frequency y me gusta mucho, creo que deja súper natural y como es un tipo, no sé, como tientita pero en musk, pigmenta muy bien, vean, te dura un chorro y se ve súper bonito el tono Apenitita sí, toqué con la brocha y pigmenta muchísimo Y esta misma viene con una brochita y ya nada más lo pongo aquí No es brochita, es aplicador Y ya con eso, me voy a dejar el cabello recogido, nada más ahorita me lo recojo bien porque está O sea nada, no hice chongo con pincitos de estas Y listo Fracasé en el vlog de ayer porque después de ir al veterinario ya me puse a hacer mil cosas y ya, o sea, ya no tengo como el don, ya no tengo la costumbre de hacer vlogs Pues sí, lo dejas de hacer y como que se te va la onda Ay, negrito O sea, ya es otro día pero los actualizo O sea, después de eso fui a casa de mi mamá Estuve allá un rato, después fuimos al gimnasio Y ya, el negrito está bien, se va a recuperar Solamente tiene una infección en sus encías No sé cómo se le hizo porque pues yo salí tres días Salí tres días a una competencia en Veracruz Y no supe si en esos días se comió algo, un animal No sé, la verdad no sé qué pasó Pero pues solamente tiene una infección, lo van a inyectar durante tres días Porque tuvo temperatura Ahorita no sé si tenga Pero lo tengo que llevar al ratito a que le pongan otra inyección Está súper cariñoso más que nunca Yo creo que porque se siente medio bajoneado Pero pues ya en la mañana Este... No es cierto, por la madrugada Escuché que empezó a comer Porque en estos días no había estado comiendo De hecho por eso supuse que era algo de los dientes Porque él come mucho Es súper súper tragón Nada más está esperando la hora de la comida Y ahorita su plato de croquetas Vi que estaba lleno y lleno y lleno Como que le comía tres croquetitas Y yo creo que le dolía masticar y ya Pero en la madrugada ya escuché que comió Ahorita estaba comiendo Y pues miren, como ven Ni se acomoda Pero nada más quiere estar encima de mí Pero está bien Se va a recuperar Después de sus tres días de las inyecciones Le van a lavar los dientitos Y pues nada Seguir cuidando su boquita Los gatos hay que lavarles los dientes Es un poco complicado Y por eso a veces Lo dejamos un poquito a la A la Metiche A la desidia Pero es bien importante Lavar los dientes de sus gatitos Y ya Ahorita pues No voy a salir hoy Ah no, sí voy a salir Porque es cumpleaños de mi primo Pero pues El resto del día sí O sea eso voy a hacerlo ya en la tardecita Pero todo el día Ahorita toda la mañana Voy a aprovechar para Lavar ropa Este Ropa de De cama Porque no la he lavado O sea yo cambio la cama Cada Cada semana Y ahorita sí ya llevo Dos semanas con Esto Y la cambio así Más seguido Antes la cambiaba cada 15 días Pero por los gatos La cambio cada semana Porque pues como que sea Pues sueltan pelito Tran cochinadas Sus patitas De la arena y eso Pero bueno Eso es lo que vamos a hacer ahorita ¿Estás bien negro? ¿Verdad que ya estás bien? Fui al veterinario El negrito ya está mucho mejor Ya de hecho tiene súper poquita inflamación Y ya tiene los dientes más limpios Pero Pasé a casa de mi mamá Porque muy cerquita de donde está el veterinario Y olvidé las llaves de mi casa Entonces estoy esperando que me las traigan Y el negrito ya está desesperadísimo ¡Negrito! Tranquilo Tranquilo Todo bien Buenos días Este ya es otro día Ya me arreglé un poquito Ya había las niñas a la escuela Ya están yendo a clases presenciales Me arreglé un poquito Y ahorita voy a ir a trabajar Nada más tengo que hacer algo rápido Y regreso Ya puse el pino de navidad Luego se los enseño con calma Ya lo han visto otros años Solo rosita Pero agregué unas cositas que igual Les voy a mostrar Y pues no sé A ver qué sale hoy Porque ayer ya no les grabé nada Fue cumpleaños de mi primo Estuvimos cenando con él Este invito a unos amigos Y así Pero Este les digo que ya Se me quitó como la costumbre De estar grabando Ya no puedo O sea se me olvida más bien O sea por cierto El ton negrito ya está muchísimo mejor Ahí está la pechurra Este Ya no lo citaron para hoy Sino para el viernes Entonces ya Incluso el veterinario mejor Que ya tenía mucho mejor las encías Ya se le estaba quitando Como lo manchado Que yo le había visto En los dientitos Y todo Ya le toca nada más Un día más de Es un antibiótico Un antibiótico Y creo que para que se les inflame Y después Su ojo Y después creo que sí Ya sigue una limpieza Ya les había contado Que la pechurra Es la vecina Chismosa De la colonia Amigos voy llegando a trabajar Y como siempre Aplastándome Un ratito a descansar Ahorita voy a ir a comer Con mi mamá Me puse unas Uñitas Ya les he Platicado De esta marca En mi Instagram La amo Se llaman Kiss Y solamente es como De que pegar la uñita Y te duran como unas Si las cuidas bien Unos Ocho días Más o menos Yo porque Pues voy a entrenar Y uso mucho las manos O sea Le pego al costal Me han durado Unos Unos cinco O cuatro días Pero la verdad es que Me encantan Porque son bien cómodas Se pegan bien rápido Y aparte ya no tienes que estar Como con esa Onda de que el esmalte Y retocarlo Y mucho menos Y mucho menos Ponerte uñas Y el retoque Y es un rollo Las amo Porque principalmente Cuando tengo sesiones De fotos Puedo cambiar el tono Súper fácil Ya están en Mercado Libre En mi Instagram Tengo mucha información Sobre las uñitas Hola Hoy es un nuevo día Y van a venir A vacunar A mis gatos Le pusieron La triple felina Ay perdón Porque estoy Enfrente de una ventana Y se escucha Todo el ruido Les decía Que les pusieron La triple felina Y les toca Creo que refuerzo Y les toca La de la rabia Porque después Ya los voy a Esterilizar Mi churra ¿Qué haces? ¡Ey! ¡No! ¡No! Amigos Es que yo pinté Un arquito Porque ya ven Que está como Pues de moda Pero nunca Me fijé Que allá abajo Deje horrible Tengo que arreglar eso ¡Pichurra! ¡Ey! O sea Le vale Le vale aquí A la comadre Pues sí amigos Es el riesgo De tener gatos Y poner Pino navideño Pero oye Te estás tragando Eso es plástico Sácate Sácate Vámonos de aquí ¡Ay! Qué bonita Pero el neguito Sí se pota bien Hoy estoy haciendo Para comer Arroz blanco Le voy a poner Verduras Y voy a hacer Pescado Platicado ya Que yo uso De estas verduras Que compro en Costco Ya vienen así Como variedad Y aquí también Estoy descongelando El pescado Perdónen el ruido Ya le puse Las verduritas Le voy a poner Un poco de pimienta Porque yo a todo Le pongo pimienta Y obviamente sal Sal de grano Porque Dicen o más Que es mejor Cocinar con sal de grano La verdad De los pongo Es que estoy en la cocina Porque Nosotros iniciamos 2022 Enfermas Entonces Pues ahorita Lo que estoy haciendo Es un tecito Solo es gripa Dios nos vibra De que sea COVID O algo así Esperemos que todo Bien Pero estoy haciendo Un té de guayaba Con ajo Y ya saben Eso es Que siempre hago Cuando Cuando nos Da gripa Para reforzar El sistema Estas son Unas guayabas No tengo medidas Exactas Ustedes solamente Ponganle Mucho de todo Para que Esté súper Concentrado Me voy a poner Dos dientes De ajo Porque Ya aquí Yo aquí tenía Ya esta olla Este Les dejo escritos Los ingredientes Por aquí Pero son Varias hierbitas El ajo Este La guayaba Ajo Perdón La manzana Y todo eso Pero Yo ya tenía Un poquito Entonces Solamente estoy haciendo Más Estoy nada más Incluyendo Un poquito más De todo Perdón que esté Bien chueco Pero siento Que aquí los veo Mejor El ajo Lo parto En unos cachitos Y ahora le estoy poniendo Una manzana También en pedacitos Ya lo tapé Lo voy a dejar Que hierva Y Una vez que Ya hirvió Y que ya está Templado Porque si le pones miel Cuando está hirviendo Se hace tóxico Este Ya que Ya que está solamente Un poco tibio Le ponemos miel Y limón Yo no sé si lo sabían O no Pero pues Está mejor Por si alguien No sabía decírselos Cuando tú preparas Café Perdón Cuando tú preparas Bebidas Y les agregas miel Siempre tienes que esperar A que Ya no esté hirviendo Si tú aplicas la miel Cuando esté hirviendo La miel Se hace Hace que sea Como tóxico O O hace mal Pues No sé bien La explicación científica De esto Pero No lo hagan Me empujo Para desayunar Hacer Huevito Con tortilla Es algo que antes Hacía un montón De desayunar Bueno Como desayuno Pero después No sé Como que me aburrí Lo dejé de hacer Normalmente Lo hago con Tijeras Es más fácil Pero no tengo Desde que me cambié De casa No he comprado Unas tijeras Para la cocina Entonces ahorita Con el cachillo Estoy cortando La tortilla En cuadritos Más o menos Así Y estas Las vamos a freír Con poquito aceite Ya que está así Doradita Las tortillas Le ponemos Unos cuantos huevitos Yo le voy a poner Cinco Un poquito De sal Y le puedes poner También pimienta O lo que acostumbres Usar para sazonar Lo revuelves Y ya nada más Esperas A que se vaya cociendo Y listo Es súper fácil De hacer Y está bien rico La verdad Aquí ya está Pero les voy a calentar A las niñas El té de ajo Para que Ahorita se tomen Una casita Para desayunar Y pues ya se terminen De leyer de la garganta Son los primeros días De enero Y yo voy a dedicar Ahorita A quitar toda la decoración Navideña Para poner ya La casita en orden Y ahora sí Ya quiero empezar Con los vlogs Darle con todo Porque me han dicho Que los extrañan Y la verdad es que Esos comentarios Me hacen muy feliz Entonces Este año Quiero retomar los vlogs Miren lo que les decía Aquí es que Una vez que ya Este Hirvió El tecito Esperamos a que Se le quite Como lo tan caliente Y le ponemos Un poquito De limón Y la miel Amigos Me da pena Mostrarles esto Pero Creo que nunca Les había mostrado Mi recámara Tan desordenada Pero quiero empezar 2022 Siendo más ordenada Ahorita me voy a poner A limpiar todo esto Y pues ya les muestro Un poquito Me quité Las cosas De navidad Pero Este En estos días Quiero renovar Ese espacio Porque no tengo Todavía ningún No sé Adorno bonito Me gustaría Poner una lámpara Algo así Entonces me voy a encargar De darle vida A ese espacio De volver a pintar Para que se vea más lindo Aquí tengo esto También quiero Cambiar lo que hay En este mueblecito Y en este espacio Quiero poner una planta Para que se tapen Esos cables Me choca Como se ven los cables Y acá en la parte De la cocina También quiero Ordenar todo esto Que ya es un desastre Estoy haciendo Un poquito de huevo Con chorizo Pero yo uso Este que es de No sé si se llama Chata Pero es De soya Hoy vine a Hot Chocolate Que es una marca De mis favoritas De zapatos Ya he hecho Varios cositas Con ellos Y vamos a hacer Fotitos y videos Con estos pares De zapatos De outfits Como de invierno Estamos haciendo Pruebas de algunos Looks Y este es como Creo que uno De los que se va a quedar Faltan unos guantecitos Y pues Ahí vamos Chío está así En un dilema De que no sabe Para qué son Las 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 Es nuestra hora De comer En el suelo Nos gusta comer En el suelo Ah sí ¡Suscríbete al canal!